¿Tú vas, mamá? Aquí está manateando todo. ¿Está Genaro Cárdenas? ¿Con usted, Genaro Cárdenas? ¿Generito? ¿También es el ligote de Vicente Fernández? El ligote de Vicente Fernández. O es Pancho. ¿A qué es Pancho? ¿Narín? ¿Qué hizo? ¿A qué es Pancho y el piano? ¿Quién es Pancho? Este Pancho y el de Cano. ¡Nadie, vale! ¡Hago su bigote! ¿Qué es el regazo? ¿Qué es Pancho y el de Cano? ¿Eres de compa? ¿De qué es ese que conoce? ¿Qué es el regazo? ¿Pacho? 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 ¿El tipo de... ¿Qué es el regazo? ¿Tómale la chita? ¿Por qué miren cómo anda aquí la chita? ¿Para su viejo? ¿Qué puede hacer? ¿No trae chores cortitos? Chita. Ámbale la chita. Ahí no va a buscar. Cati. ¿Cordenale? Ahí nos vemos, Cati. Sí. ¿Cati? ¿Dile? ¿Ves? Ámbale la Cati. ¿Cati? Ya es que te va a ver. ¡Ya, Carlos! Dile, pues, Cati. ¡Ey, a Cati, no a mí! ¡Ya, ande para allá! ¡Ya, Cati! ¡Ya, Cati! ¡Hable, Carlos! Dile, Cati. Ahí vamos, Cati, para allá. Adela. ¿Qué le vamos a decir a Yoli? Que son mentiras lo que le dijiste. Usted. ¿Qué le vamos a decir a Yoli? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Adel ¿Cómo te llamas, güey? Adel ¿Sí? ¿Pulgoso? Ven ¿Pulgoso? Volte para acá ¿Cómo te llamas? Tres cuadras bajas, ¿tú, Cando? ¿Hm? Tres cuadras bajas. ¡Soy yo! ¡Fulga! ¡Soy yo! ¡Mata el sincero! ¿Eh? ¡Mata el sincero! ¡Ay, me traigo el burro de mi chata! ¿Y para qué lo quieres? ¿Compleo el trantín? ¿Quién soy yo? ¿Cando? ¡Mi burro! ¡De cuatro patas! ¿Cinco? ¡Cuatro! ¡Cinco patas, güey! ¿La vengas a la pulguita? ¡Cinco patas!